Bueno, vamos a hacer unos estiramientos de brazos en la pared y después hacemos los estiramientos sentados en una silla. Bueno, primero vamos a utilizar una pared que tengamos en casa, sí, brazo derecho, nos pegamos a la pared y subimos todo lo que podamos y aguantamos 15 segunditos y respiramos profundo para reír y soltamos el aire por la boca. Muy bien, con el mismo brazo lo vamos a bajar a la altura del hombro y damos un paso hacia atrás y lo que vamos a hacer es llevar la espalda hacia adelante, nos apoyamos con la mano izquierda sobre la pierna izquierda y ahí estiramos 15 segundos y respiramos profundo para la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, recuperamos y vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda, nos pegamos todo lo que podamos a la pared, manita, y vamos caminando, lejos, estiramos el brazo, 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, bajamos de nuevo el brazo y damos un paso hacia atrás, colocando la manita adelante a la altura del hombro, vamos a bajar la espalda, con la mano derecha nos apoyamos sobre la pierna derecha y alargamos el brazo izquierdo, 15 segundos, respirando profundo. Muy bien, pues así estiramos los brazos en la pared y después vamos a estirarlos en la silla, espalda recta, mano derecha al hombro izquierdo y con la mano izquierda presionamos el codo, 15 segundos, y respiramos profundo. Muy bien, mano derecha al hombro y con la mano izquierda subimos el codo hasta donde podamos. Y ahí giramos nuestra cabecita a la derecha, 15 segundos, y respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, lo mismo hacemos con el brazo izquierdo, mano izquierda al hombro derecho, y con la mano derecha subo el codo, y aguantamos 15 segundos, y respiramos profundo. Muy bien, seguimos con el brazo izquierdo, manita izquierda al hombro, y con la mano derecha subo el codo, todo lo que puedo. Y cuando ya no puedo más, giro mi cabecita a la izquierda, 15 segundos, y respiramos profundo. Muy bien, y para terminar relajo los brazos, cogemos aire, nos estiramos, y al soltar el aire suelto de golpe, suelto los brazos. Repetimos dos veces más, cojo aire, suelto. Una vez más, me estiro, cojo aire, y suelto. Muy bien, pues hemos estirado los brazos en la pared, y sentados. Muy bien. Muy bien. Gracias.